Se invadió el carril contrario y provocó este accidente, por supuesto las investigaciones a esta hora continúan. Y dos delincuentes que asaltaron a varios transeúntes fueron capturados tras una persecución y balacera. Uno de los ladrones resultó herido y aunque logró escapar, luego fue finalmente ubicado en un hospital. Fue capturado luego de que junto a otro ladrón asaltaran a tres personas que caminaban por la cuadra 12 de la avenida Tomás Valle en San Martín de Porres. En su intento por escapar de la policía, Luis Alberto Aguilar Sarabia, de 21 años, y Johan Paul Hidalgo Bustamante arremetieron contra los agentes de la comisaría de Conde Villa que iban a bordo de un patrullero. Al percatarse del patrullero dispararon contra la tripulación, lo que motivó el intercambio de disparos con armas de fuego. Tras el intercambio de disparos, la policía logró reducir a este joven ampón. En su intento por ganarse la compasión de los efectivos, Luis Alberto Aguilar Sarabia pidió disculpas a su hija. Su compañero Johan Paul Hidalgo Bustamante escapó. Sin embargo, la policía recibió una alerta del Hospital San José del Callao por el ingreso de un joven con un impacto de bala en la caja toráxica. No puedo hablar hasta que venga, me voy a reservar mi derecho. Actualmente se encuentra con la custodia correspondiente y en proceso de investigación. Ambos ladrones cuentan con antecedentes policiales por asalto y robo a mano armada, microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. En las próximas horas serán puestos a disposición de la Fiscalía de Lima Norte por tratarse de una detención en flagrancia.